pero ellos pueden hacer lucir eso porque tenemos los azules o blancos o como sean estos amarillos etcétera y amarillo y negro de primera justicia sin estos partidos el chavismo no existiría como fuerza la gente se confunde y cree que el estado es chavista y punto, no el estado es un estado de coalición política del chavismo con su oposición sin esa oposición este régimen no es viable, más aún la complicidad abierta de la diplomacia norteamericana le viene dada por esa esencia de compromiso digamos de consustancial acuerdo de la oposición con el gobierno, ahora mismo hay una especie de espera de la administración Biden porque Trump un poco alteró los datos del problema al irse a fondo contra el gobierno de Maduro y lo empezó a aislar financieramente y montó hasta una flota que cuidaba allí la costa del gran tráfico del narcotráfico y bien pero apenas cambió la óptica de política de Estados Unidos no es que cambió a su contrario porque no es cierto que Biden pueda radicalmente abandonar todos los temas algunos los abandonan como abandonó Afganistán que lo dejó al garete ya que se los comieron vivo allí y dejó perder 18 mil millones de dólares en armas pero el tema de América hispánica y del Caribe en especial es algo que Estados Unidos tiene que ver con más cuidado porque la diplomacia en sus cercanas áreas geopolíticas de interés incorporan a Venezuela como un área vital y no es verdad que Estados Unidos pueda desprenderse de Venezuela ha venido desprendiéndose pero no de Colombia por ejemplo donde hay militares etcétera y entonces ha llegado un momento en que tiene que optar ¿qué hago? se dice en el Departamento de Estado ¿dejamos perder Venezuela o tenemos que hacerle frente a esto? y entonces hay esa ambivalencia apoyan estos sinvergüenza de la MUD le dan para que roben unos reales que se los cogieron ellos de la tal ayuda humanitaria le permiten administrar fondos de CITGO etcétera como Colombia les permitió robarse los fondos de monómeros esto entonces lo que agarra el vagabundo este diosado cabello y me pone como frases esenciales que es la parte chiquita que le toca la gran tajada se la roban los chavistas y el gobierno chavista pero en todo caso el tema es que la diplomacia norteamericana ha venido maniobrando para sobrellevar su relación con el chavismo siempre con el fetiche o el comodín de la MUD como auxilio diplomático para su relación con la con la política venezolana con los segmentos sociales de Venezuela y eso juega para todo el continente hoy por cierto para meterte un elemento ajeno a nuestra realidad cotidiana hablaba un tipo muy lúcido de Chile explicando las últimas elecciones que le dieron la ventaja al señor Katz este con 28% en la primera vuelta y que seguramente puede ser el próximo presidente de Chile una persona de derecha una persona de valores tradicionales como nosotros y que aspira directo a Chile bien y que decía este señor bueno dice mire aquí hubo lo que hubo en Chile que casualidad no acabaron con Santiago porque esta gente de la izquierda antigubernamental de Piñera bueno le cobró al señor Piñera que fue de asomao allí a la a la frontera venezolana a ir a agitar las cosas contra Maduro y eso se paga dice él porque de allá para acá vino la venganza de Maduro y de su gente trayéndonos para acá y desacavitando por cierto a los venezolanos que aquí nos atribuyen este práctica subversiva en la situación chilena pues no lo concreto es que el chavismo anduvo paseando su su espada de Bolívar por América Latina y fue a subvertir el orden chileno mira eso no fue cualquier cosita en Chile acabaron con 100 estaciones de 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 Chile incendios de centros comerciales etc y también se fueron para Colombia y en Colombia metieron pusieron en jaque al gobierno de Duque de manera que el chavismo no es que sea inocente ellos están en una labor de subversión continental para defender su terruño Estados Unidos verá que hace si deja hacer si deja reventar toda América o sencillamente un día de esto ayuda yo no digo que lo hagan ellos pero que nos ayude a echarle un parado pero para parar el régimen chavista lo primero que hay que hacer es dejar de apoyar a estos pañaguados de la mut que son con de la mut de la mut CC por Antarctica Films Argentina